Cuando tú llegas muy cansado del trabajo Yo estoy durmiendo ya cansado de estudiar Pero recuerdo que el domingo al estadio En familia nos iremos a alentar Porque yo sé que nunca me fallarás No habrán problemas que nos puedan separar Cada domingo abrazado a la bandera Nos vamos todos a la fiesta popular Prepara el sándwich, el café y unas bebidas Prepara el termo y la manta pa' brigar Que nos esperan muchos domingos de fútbol Como siempre preparados, preparados pa' alentar Cuando yo llego del colegio por la tarde Tú con tu radio y tu taza de café Yo amo estos colores gracias a ti Y no hay hinchada que nos pueda competir Porque mi cábala es tener esta familia Cada domingo es un ritual ir alentar Junto a mi padre, a mi madre y mis hermanos Nos vamos todos a la fiesta popular Desde la barra y el humo multicolor Saldrán los gatos con un solo corazón Solo habrá fútbol en los cien metros de cancha Devolviendo una pared Y la pelota en la red Somos hinchada en las buenas y en las malas Somos familia con el mismo corazón A esa bandera que nos hace emocionar Este próximo domingo Este próximo domingo volveremos a alentar Desde la barra y el humo multicolor Saldrán los gatos con un solo corazón Solo habrá fútbol en los cien metros de cancha Devolviendo una pared Y la pelota en la red Desde la barra y el humo multicolor Saldrán los gatos con un solo corazón Solo habrá fútbol en los cien metros de cancha Devolviendo una pared Y la pelota en la red